que merecía el partido, esa primera parte después nos pesa mucho a lo largo de todo el partido y después tenemos que tomar más riesgos para intentar levantar el resultado y nos penalizar a la contra. Tenía la sensación de que en la segunda parte había unos 15-20 minutos en que estabas mejor, después fue ese penalti que se ha hecho el pauso en esta intensidad que tenías, ¿no? Sí, creo que en esos minutos estábamos a punto de marcar el segundo, la verdad que si iba a llegar ese segundo gol hubiese sido otro partido, pero bueno, a la contra dejamos mucho hueco atrás y nos penalizaron con ese penalti. Bueno, ahora solo es el primer derrota en la liga de esta temporada, ahora que con los ojos en la Champions, supongo. Sí, está claro, es verdad que queríamos hacer esta victoria aquí en un campo complicado y seguir con la buena racha que teníamos, pero bueno, hay que pensar ya en la Champions, empezar a ganar el primer partido en Champions, que es lo que queremos hacer.